1, 2, 3 Miren, esa sonrisa tan febril Una mirada para mí Que contagió toda mi mente Y hablé contigo, quiero compartir Serán tus ojos de marfil Que iluminaron mi presente Y pensé los corazones subir Que sin opciones que elegir A un amor muy elocuente El amor creció como nunca imaginé Fue una mirada como yo me enamoré Nunca pensé que un gran amor Llegará con tanto fulgor Fue una sonrisa La que a mí me hipnotizó Nunca pensé que un gran amor Llegará con tanto fulgor Fue una mirada como yo me enamoré Nunca pensé que un gran amor Llegará con tanto fulgor Fue una sonrisa que a mí me hipnotizó Fue una sonrisa que a mí me enamoré 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 Fue una sonrisa que a mí me hipnotizó Felices somos ya la más pura realidad Es un ejemplo de que persevera vence Nunca pensé que un gran amor Llegará con tanto fulgor Fue una sonrisa que a mí me enamoré Fue una sonrisa que a mí me enamoré